¡Vale! 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 ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! Menudo chaval, yo me cuelo en el metro y en esa batalla saco la un metro sexual Pues con la taja que lo flipas y me río de este subnormal Ja, 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 me río más, vengo a reventar, solo pa' que se muestre de forma ignia Yo el rap lo llevo como insignia y tú eres como Maradona, te pasaste de la línea Me pasé de la línea, soy como Maradona, te despistas loco y te meto la tibia Toco lo que hago, hago lo que tú no haces, llámalo como quieras, yo lo llamo envidia Tú lo llamas envidia, eso es lo que quieres ver, eso sale una y una y otra vez no te conviene Eres solo un viene, tú eres Maradona y la camiseta me queda grande, soy talla L Eres talla L, yo uso una XL y eso que yo no soy muy grande, tú eres un pelele Tú rap lo he visto en la tele, en González, vaya personaje Vaya personaje una y otra vez, ponme la M que lo voy a hacer una y otra vez Esto se desale, voy a hacer que te sientas mal y que te comas de sangre Igual L, men, igual L, men, loco, tú que te crees, sigo con la tuya, no lo ves Es la M, yo me cuero en el metro, te viene un reviste que hagas una y otra vez Una y otra vez, este es más patético, yo lo que hago es frenético, ético y más que médico Lo hago mejor en este instantáneo momento que te voy a ganar, pero por orden alfabeto Menudo jambo, tú vas a todo lo contrario, la planta ya se queda en negro y tu tonto en blanco ¿Qué me estás contando? Yo estoy en el metro cantando, pintando ¡Última! Cantando, pintando, eso es lo que muestro, yo no llenme en el metro, me subo a este concierto Voy a pasarme líneas en el tren en el momento, ando en este subte mostrando corazón y talento ¡Tiempo, ruido, chavales! ¡Vale, jurado! ¡Flyce en 3, 2, 1! ¡Se la lleva a Boni! ¡Ruido para Crack!